Hoy vamos a hablar sobre las toxinas naturales en los alimentos. Es un tema de la OMS que todos deberíamos de conocer. Las toxinas naturales son compuestos producidos naturalmente en los organismos vivos. Estas no suelen ser nocivas para el compuesto en sí, pero sí para las personas que los consumen. Vamos a dar varios ejemplos de las toxinas más comunes que nosotros consumimos. Una de estas son las biotoxinas acuáticas. Una de ellas es producida por las algas y se encuentran en algunos mariscos como mejillones, veiras, ostras. Estas pueden causar diarrea, vómito, hormigueo y parálisis. No se eliminan al cocinar o congelar. Tampoco tienen olor ni sabor. También está la intoxicación por pescado ciguatera, que es causada por el consumo de pescado contaminado con dinoflagelados que producen ciguatoxinas. Los peces pueden tener ciguatoxinas. Es la barracuda, mero negro, pargo perro y babaya real. Otro más común es glucosidos cianogénicos. Estas son fitotoxinas que se encuentran en más de 200 especies, como la yuca, el sorbo, raíces de bambú y almendras. Su toxicidad depende de la exposición a su consumo. Esta produce una concentración de cianuro que es tóxica para los seres vivos. Mientras más expuestos estamos, nosotros creamos más resistencia. Furocumarinas. Esas toxinas están en muchas plantas, como raíces de apio y plantas cítricas. Pueden causar problemas gastrointestinales y reacciones cutáneas graves bajo la luz solar. Un ejemplo es cuando nosotros picamos un limón y el jugo de la cáscara nos cae en la mano. Nosotros no nos damos cuenta y nos exponemos al sol. Es cuando nos da esa manchita por la exposición al sol. Lectinas y micotoxinas. Un ejemplo de lectinas son los frijoles rojos, que son los que más tienen concentraciones altas. Y da diarrea y vómito. Para su consumo se tiene que remojar 12 horas y después hervir 10 minutos. La micotoxina son comunes en alimentos húmedos que forman mos. La respuesta de la OMS es que el comité de la OMS y la FAO, llamado YECFA, es un organismo internacional responsable de evaluar el riesgo para la salud de las toxinas naturales en los alimentos. O sea, esto se está estudiando constantemente. Y la Comisión de Códex Alimentarius establece normas y códigos de prácticas internacionales para limitar la exposición a toxinas naturales de ciertos alimentos, basándose en las evaluaciones de YECFA. Y esto ha sido todo.